hola amigos qué tal saludos y sean todos bienvenidos aquí a danis crochet un nuevo tutorial donde les traigo un proyecto diferente a lo que estamos realizando estos días hoy les quiero compartir el paso a paso de este hermoso abriguito o cardigan para bebé es totalmente unisex en mi caso yo lo decoré con florecitas porque va a ser para mi bebé para mi niña entonces pues aproveché para compartirles el paso a paso porque está bastante facilito de hacer así que lo van a tejer súper súper rápido van a ver está hecho a partir solamente de dos hexágonos así que espero que les guste este tutorial si lo desean decorar también con florecitas y lo van a hacer también para niñas ustedes pueden ir a ver un vídeo que ya les compartí de cómo realizar estas florecitas o también lo pueden decorar con cualquier otra aplicación que ya tenemos disponible aquí en el canal bueno aquí les quiero enseñar cada detalle miren las manguitas ustedes lo pueden hacer en varias tallas porque es un patrón que se adapta a varias tallas según la cantidad de vuelta que ustedes hagan yo se los voy a enseñar el paso a paso en talla de cero a unos cuatro meses aproximadamente es lo que calculo antes de iniciar enseñándole los materiales quiero darle las medidas del mío les recuerdo que todas las medidas van a variar según el bebé pero aquí les quiero dejar las medidas de este que yo hice para que tengan una idea miren de altura vamos a medirle la altura de acá a la punta nos mide 20 centímetros aproximadamente en la medida de altura total ahora vamos a medirlo de ancho vamos a contar de un lado al otro nos mide 20 casi los 23 centímetros si 23 centímetros es lo que nos mide de ancho vamos a medir las mangas desde aquí de abajo del brazo acá a la punta nos mide 16 centímetros es lo que me mide a mí ahora voy a medir de aquí acá 24 centímetros desde acá a la esquina como pueden ver bien entonces esto es lo que me mide a mí pero esto puede variar según el grosor de su hilo o de su lana que ustedes decidan utilizar y también según la talla que ustedes lo quieran realizar así que una vez dicho esto ahora sí podemos irnos con los materiales que vamos a necesitar bueno miren ustedes pueden utilizar el hilo o lana que ustedes consigan el que tengan a mano yo voy a estar utilizando estos que tenía ahí aproximadamente nos vamos a gastar unos 100 gramos si lo van a hacer de la misma talla que yo lo voy a hacer que es de cero a cuatro meses aproximadamente este es un hilo súper suavecito de bebé mide entre dos a dos y medio el grosor entre dos a dos y medio y para que tengan una idea pues voy a estar utilizando estos colores que tenía ahí y lo voy a estar trabajando con este gancho que es del 3.5 milímetros vamos a necesitar algunos marcadores de punto también vamos a necesitar por supuesto una aguja lanera unas tijeras y una cinta métrica para ir midiéndoles cuando tenemos los materiales a mano ahora sí podemos comenzar bueno vamos a hacer dos hexágonos de la misma forma vamos a hacer un anillo mágico vamos a subir tres cadenas que cuentan como un punto alto y vamos a hacer dos puntos altos tomando hebra bajamos dentro del anillo tomamos hebra y sacamos aquí nos deben de quedar tres hebras en el gancho lo que vamos a hacer ahora es tomar hebra y sacar por las dos primeras ahora nos quedan dos tomamos hebra y sacamos por las otras dos ese es el punto alto ya tenemos uno y dos tenemos el primer grupo de tres puntos altos si contamos las tres cadenas que les dije al inicio tenemos tres puntos altos vamos a hacer grupos así de tres puntos altos hasta completar seis grupos y cada grupo lo vamos a separar de una y dos cadenas ven entonces cuando hacemos nuestras dos cadenas continuamos haciendo nuestro próximo grupo de tres puntos altos aquí tengo uno tengo dos y tres hago una dos cadenas para continuar con el siguiente grupo que vendría siendo el tercero tenemos uno dos y tres puntos altos voy a repetir esta secuencia hasta completar mis seis grupos de tres puntos altos bueno ya he completado mi primera vuelta con mis seis grupos de tres puntos altos hice las dos últimas cadenitas y vamos a deslizar siempre en este primer punto acá tomamos hebra y deslizamos así deslizamos en el siguiente punto y deslizamos en el centro donde hicimos las dos cadenas de separación de la vuelta anterior ahí siempre vamos a deslizar así para terminar cada vuelta e iniciar la siguiente ahora vamos a hacer una segunda vuelta subiendo nuestras tres cadenas estas tres cadenas van a contarnos como un punto alto y vamos a hacer dos puntos altos más en ese mismo espacio en estos espacios donde hacíamos dos cadenas de separación ahí vamos a trabajar un abanico el abanico va a estar formado de tres puntos altos como lo acabamos de hacer aquí luego hacemos dos cadenas y en el mismo espacio hacemos otro grupo de tres puntos altos tenemos uno ahí mismo el segundo y ahí mismo el tercero ven así va a estar formado nuestro abanico esto lo vamos a hacer les repito nuevamente en cada espacio donde hicimos dos cadenitas de separación cuando terminamos un abanico lo separamos con una cadena solamente vamos al siguiente espacio directo y trabajamos el siguiente abanico yo voy a estar repitiendo esto hasta completar esta vuelta con mis seis abanicos bueno miren ya estoy por terminar la segunda vuelta con seis abanicos aquí se los voy a contar para que vean tenemos una dos tres cuatro cinco y seis abanicos ya hice el último hice la cadena de separación y voy a deslizar aquí en el primer punto tomamos hebra y deslizamos en el siguiente punto igual deslizamos y vamos a deslizar otro otra vez más hasta llegar en el centro del primer abanico de la vuelta anterior el centro es donde tenemos dos cadenas de separación ya les dije en la vuelta anterior que siempre vamos a finalizar así y también iniciar así cada vuelta pues para que sepan entonces aquí deslizó llegué en el centro del abanico aquí vamos a estar trabajando en cada abanico que ya hicimos de la vuelta 2 vamos a trabajar encima de cada abanico otro abanico más y lo vamos a hacer justo aquí donde tenemos dos cadenas de separación en el centro de los abanicos sí para que tengan una idea miren subimos siempre tres cadenas que vamos a contarla como el primer punto alto y hacemos en el mismo espacio dos puntos altos más una y dos cuando hacemos un grupo de tres puntos altos hacemos dos cadenas para separar y en el mismo espacio repetimos tres puntos altos tenemos uno dos y tres ven tenemos un abanico encima del abanico de la vuelta anterior esto lo vamos a repetir vuelta tras vuelta no importa la cantidad de vueltas que ustedes hagan siempre los abanicos los tienen que hacer sobre el abanico de la vuelta anterior entonces hacemos una cadena cuando finalizamos nuestro abanico tomamos hebra y vámonos ahora al espacio que tenemos aquí que era el espacio que formamos de una cadena de la vuelta anterior el espacio de separación aquí y hacemos un grupo de tres puntos altos en ese espacio solo un grupo de tres puntos altos en cada espacio a partir de aquí en cada espacio que nos van a quedar entre cada abanico ahí vamos a formar grupos de tres puntos altos así como acabo de hacer aquí luego que terminamos ese grupo hacemos una cadena solamente y ahora vamos a llegar al siguiente abanico en el centro de ese abanico hacemos otro abanico más una dos y tres dos cadenas de separación y en el mismo espacio tres puntos altos uno dos tres ven una cadena de separación tomamos hebra en el siguiente espacio antes de ir al otro abanico hacemos un grupo de tres puntos altos uno dos y en el mismo espacio tres puntos altos una cadena de separación brincamos al siguiente abanico donde trabajaremos otro y esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la tercera vuelta hasta llegar al final bueno miren ya he terminado mi tercera vuelta así va quedando miren ahora vamos a hacer una cuarta vuelta les voy a enseñar cómo vamos a hacer nuestra cuarta vuelta y así ustedes van avanzando las demás vueltas porque es prácticamente lo mismo es bien repetitivo este proceso siempre deben quedarle seis abanicos aquí contamos uno dos tres cuatro cinco y seis abanicos en cada vuelta deben quedarle seis abanicos lo único que va a variar o aumentar son los puntos que van a quedar entre los grupos que van a quedar entre cada abanico que son estos grupos de aquí entre cada abanico eso es lo único que van a variar y se va a ampliar entonces aquí les voy a explicar una vez más y ustedes luego avanzan las siguientes vueltas miren yo llegué deslizando desde el primer punto para finalizar la vuelta tres llegué en el centro del primer abanico de la vuelta anterior deslizando subo mis tres cadenas como siempre cuentan como un punto alto y hago en el mismo centro en el mismo espacio del abanico otro abanico formado de tres puntos altos ya los tengo dos cadenas de separación y en el mismo espacio tres puntos altos ven es bien fácil ahora terminé el primer abanico hago una cadena para separar tomo hebra y me voy al primer espacio que me queda aquí y trabajo un grupo de tres puntos altos dos y tres puntos altos ven ahora hago una cadena para separar voy al otro espacio que me quedó en esta vez me quedaron dos espacios entonces ahí trabajo otro grupo de tres puntos altos me quedaron dos espacios antes de llegar al siguiente abanico que es este entonces aquí como pueden ver me quedaron dos grupos en el centro en la siguiente vuelta deben quedarnos tres grupos de tres puntos altos me refiero aquí en el centro y así a medida que vamos avanzando vueltas este centro aquí nos debe ir aumentando un grupo por cada vuelta hacemos una cadenita tomamos hebra vamos al siguiente abanico y trabajamos otro abanico ahí formado de tres puntos altos dos cadenas y ahí mismo tres puntos altos entonces esta es la secuencia que voy a estar repitiendo vuelta tras vueltas hasta completar la vuelta número 9 voy a hacer hasta la vuelta 9 aquí tengo 1 2 3 estoy haciendo la cuarta vuelta y voy a repetir este proceso hasta llegar a la vuelta 9 y regresamos con lo siguiente bueno amigos miren hemos avanzado hasta la vuelta 9 se los voy a contar para que vean aquí empezamos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 en esta vuelta 9 en el centro entre cada abanico aquí tenemos un abanico aquí y acá tenemos el siguiente abanico en medio de esos abanico tenemos 1 2 3 4 5 6 y 7 grupos de tres puntos altos eso fue lo que estuvo aumentando en cada vuelta ahora yo deslice aquí recuerden que si van a ser en tallas más grande ustedes pueden ir aumentando esto hacen más vueltas las que ustedes necesiten entonces aquí voy a deslizar en el centro del primer abanico ya deslice y ahora cortamos nuestra hebra miren yo voy a hacer una cadena para terminar ahí yo corté la hebra larga ya jalo por ahí para ajustar así recuerden que son dos que vamos a hacer exactamente igual yo les voy a mostrar con uno el proceso que vamos a hacer con los dos lados un lado uno de esto es la mitad del abriguito y el otro es la otra mitad por supuesto entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente miren acá tenemos la hebra que acabamos de cortar vamos a voltearlo así y vamos a tomar este miren tenemos este este abanico acá y el que acabamos de de cortar la hebra donde finalizamos acá entonces los dos abanicos los vamos a unir así los unimos y este lo unimos con el otro de acá de este lado y lo vamos a traer así como hacia la mitad miren como queda así abanicos con abanicos ven lo doblamos de esta manera y entonces este esta parte de acá va a ser la parte de la manguita y la parte de acá va a ser parte de pues el la parte de abajo pues del cuerpo miren entonces finalizamos aquí pasamos esta hebra que dejamos en nuestra aguja lanera la que dejamos larga y vamos a cerrar esta parte esta parte acá arriba para unir esta parte de las mangas acá solamente vamos a cerrar tomando puntos por puntos tomando solo las hebras de adentro me refiero a estas hebras a estas hebras de adentro estas las de atrás vamos a pasar primero por aquí en esta cadenita del centro antes de llegar aquí al primer punto alto miren estamos empezando desde el abanico donde cortamos la hebra tomamos esa hebra por ahí esa cadena y ubicamos la misma cadena de atrás ven ubicamos la misma cadena de atrás ahora jalamos por ahí y ya estamos ahora tomamos del primer del siguiente punto la hebra de atrás igual también del siguiente punto de acá la hebra de atrás y sacamos vamos a ir ajustando suavemente tomando punto por punto de las hebras de atrás si ustedes prefieren coser de otra forma ustedes lo pueden hacer sin ningún problema estos son detalles que ya va a ser a gusto de cada quien solamente traten de que tomen de tomar pues los puntos de adelante y de atrás los mismos para que les quede lo mejor posible miren entonces aquí yo me voy a ir cosiendo punto por punto hasta llegar acá acá al borde bueno miren ya estuve cosiendo ya estuve cosiendo esta parte de aquí como les enseñé y llegué acá justo en el borde donde estaba el otro abanico miren acá estuve cosiendo ahí y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a dejar esta hebra así mientras esta que utilice para coser y ahora les voy a enseñar que vamos cómo vamos a hacerle unas cuatro vueltas más a las mangas a la manga acá para alargarla un poco más lo único que vamos a estar haciendo es podemos comenzar en cualquier parte la verdad en cualquier espacio que tenemos entre cada grupo yo voy a comenzar por acá arriba miren acá está la costura que acabamos de hacer entonces tenemos un abanico aquí de este lado y tenemos otro abanico acá en el centro de esos abanicos vamos a comenzar aquí con el primer grupo de tres tres puntos altos vamos a subir tres cadenas que van a contar como el primer punto alto y en el mismo espacio de ese abanico hacemos tres puntos altos pues para formar el primer grupo ve ahí aquí como pueden ver está la costura que hicimos en medio hicimos aquí en este espacio tres puntos altos hacemos una cadena de separación y nos vamos al siguiente espacio del centro del siguiente abanico que tenemos en la esquina hacemos el siguiente grupo de tres puntos altos altos tenemos uno ya tenemos los tres mil hacemos una cadena para separar y vamos al siguiente espacio aquí se ve ya más claro miren el siguiente espacio este que es de las cadenas de separación entre cada grupo abajo en ese espacio hacemos otro grupo y esto lo que vamos a estar repitiendo vamos a estar haciendo grupos así siguiendo la secuencia de tres puntos altos una cadena de separación y continuamos esta secuencia en cada espacio que tenemos entonces vamos a hacer esto en todo el contorno de la manga hasta llegar acá al final donde iniciamos bueno miren trabajando la secuencia en todo el contorno de la manga así nos debe quedar ya llegué al final hice mi último grupo y voy a deslizar como siempre en el primer punto siempre vamos a deslizar en el primer punto así ya ven entonces vamos al siguiente punto y deslizamos nuevamente y vamos a ir entonces en el medio de los dos grupos para deslizar ahí y comenzar la siguiente vuelta aquí ven así siempre vamos a comenzar cada vuelta subimos nuestras tres cadenas como siempre y en ese mismo espacio hacemos nuestros tres puntos altos ya llevo dos y tres contando las tres cadenas como uno entonces giramos hacemos una cadenita y continuamos ubicando el siguiente espacio donde vamos a hacer otro grupo miren ya yo voy por la segunda vuelta acabo de terminar la primera vuelta voy por una segunda vuelta y así voy a repetir este proceso hasta tener cuatro vueltas más o sea ya hice dos estoy haciendo dos vueltas y voy a hacer dos vueltas más para completar cuatro vueltas de la manga y lo mismo vamos a hacer con el otro lado con la otra mitad miren por aquí ya yo tengo lista la otra mitad miren ya he terminado acá la parte de la manga hice cuatro vueltas aquí se puede ver la costura donde unimos esta parte acá y contamos una dos tres y cuatro vueltas ven entonces ahora cortamos la hebra luego que le hice una cadena jalamos y ajustamos entonces así debemos hacer las dos piecitas hasta el momento las dos mitad de el abriguito esta es la parte de la manga de la parte de abajo ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerle en esta esquina de acá miren esta es la manga entonces en esta esquina de acá que va a ser la parte como de atrás de del centro vamos a hacer otra vuelta más trabajando la secuencia de grupos de tres puntos altos bueno voy a tomar y voy a girar lo voy a comenzar con esta parte de acá tomando solamente un lado voy a comenzar acá miren acá fue donde cocimos y dejamos la hebra así larga entonces por aquí donde tenemos este abanico en el centro y vamos a comenzar haciendo el primer grupo de tres puntos altos comenzamos en ese espacio subiendo nuestras tres cadenas como de costumbre tomamos hebra y en el mismo espacio hacemos dos puntos altos más para formar nuestro primer grupo de tres puntos altos ven entonces hacemos una cadena tomamos hebra y en el siguiente espacio hacemos nuestro siguiente grupo ya saben que en cada espacio van a ser un grupo de tres puntos altos hago una cadena voy al siguiente espacio hago mi grupo de tres puntos altos esto lo voy a repetir hasta llegar al final acá al final bueno miren ya estoy por llegar al final haciendo la secuencia y quiero que vean dónde vamos a hacer el último grupo va a ser aquí en el centro de este abanico de la esquina este abanico de la esquina ahí en el centro hacemos nuestro último grupo formado de tres puntos altos y de esta manera finalizamos esta vuelta esta parte que acabamos de tejer aquí va a ser la parte de atrás de la espaldita bueno entonces les explico en una mitad acabamos de hacer una vuelta así trabajando esta secuencia acabamos de terminar una vuelta y en la otra mitad vamos a estar haciendo tres vueltas así para que sepan tres vueltas este viene siendo de nuevo les digo la parte de la espaldita aquí yo tengo la otra mitad ya lista hice una dos y tres vueltas ven así nos quedó entonces la parte de atrás entonces ahora vamos a coser ambas partes miren acomodamos esto así bueno aquí aleje un poquito la cámara para que puedan apreciar un poco mejor acomodamos ambas partes así miren la parte que acabamos de coserle extra de tejerle va a ser la parte de atrás la parte que no le tejimos nada son las partes de adelante son estas dos partes entonces las partes de atrás las unimos de ambos lados acá tenemos las mangas y entonces esta parte la vamos a coser aquí como cosimos las mangas vamos a coser también aquí la voy a empezar a coser pero desde acá adentro yo dejé esta hebra larga porque la voy a estar utilizando para coser entonces unimos cosiendo ubicando que nos quede igual deben quedarnos la misma cantidad de puntos de ambos lados por supuesto ubicamos ahí bien acá está este hilo lo voy a traer hacia la esquina ya que no me quedó en la esquina miren lo traemos acá y ya vamos a coser igual que como cosimos las mangas en la parte de arriba tomando las hebras de atrás de cada esquina acá tomamos así las hebras de atrás en la siguiente en el siguiente punto ubicamos la hebra de atrás en el siguiente igual la hebra de atrás y esto lo vamos a hacer punto por punto igualito que como hicimos acá con las mangas hasta llegar al final bueno amigos miren ya estuve cosiendo esta parte estuve empezando desde acá y cosí hasta acá hasta llegar al final acá al final le vamos a estar haciendo unos buenos nudos y vamos a ocultar todas esas hebras que tenemos por ahí y ya prácticamente tenemos listas lo que es la base de nuestro abrigo solamente vamos a estar haciéndole una puntada para que quede mucho más bonito a la vista que es con el punto elástico miren aquí voy a cortar y a todas esas hebras que yo tengo por ahí las voy a ocultar igual miren esta es la parte de adelante y esta acá es la parte de atrás miren la parte de atrás ahora vamos a hacerle la puntada el punto elástico para hacerle para ponerle las manguitas acá en la punta en las esquinas y también para ponerle en el borde del cuello y acá abajo las vamos a empezar exactamente igual este punto elástico pero la diferencia va a estar en que lo vamos a hacer de diferentes tamaños entonces primero les voy a enseñar cómo vamos a comenzar bueno entonces para las mangas vamos a hacer dos tiras no muy no muy grandes aquí yo tengo una miren esta debe quedarles eso sí más angosto o más pequeño que el contorno de su manga así que ustedes miden el contorno de las mangas y traten de que le quede más angosto más pequeño que el contorno de la manga esto es para que se vea mucho mejor no se vea tan más grande entonces vamos a comenzar cada una de las tiras de la siguiente forma hacemos un nudo de inicio y vamos a hacer nueve cadenas yo tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve cadenitas luego que tenemos nuestras nueve cadenitas ahora vamos a ir a la cadena número ocho y vamos a hacer un punto bajo tomando hebra miren vamos a enseñar para recordarles el punto bajo se hace vamos a la cadena ocho pasamos directo nuestro gancho por ahí tomamos hebra y sacamos por ahí nos quedan dos hebras en el gancho tomamos hebra y sacamos por esas dos hebras tenemos un punto bajo en la siguiente cadena igual pasamos tomamos hebra sacamos y hacemos punto bajo ya tenemos dos puntos bajos aquí tenemos tres puntos bajos cuatro cinco estamos haciendo puntos bajos por cada cadena hasta llegar al final al final deben quedarnos ocho puntos bajos tenemos seis siete y ocho tenemos ocho puntos bajos y esto es lo que nos debe quedar de aquí en adelante en cada vuelta hacemos una cadena para subir que no vamos a contar para nada giramos nuestro trabajo así y vamos a ubicar el siguiente punto pero solamente el punto de atrás miren hicimos la cadena giramos y ubicamos el primer punto tomando solo la hebra de atrás y empezamos haciendo nuestros puntos bajos en cada cadena solo tomando esas hebritas de atrás esto es lo que vamos a hacer vuelta tras vuelta solo vamos a tomar el punto de atrás de cada de cada punto bajo de la vuelta anterior y en cada vuelta deben quedarnos siempre la misma cantidad de puntos bajos que son ocho miren ya estoy llegando al final tomando la hebra de atrás aquí completo el número ocho y así me debe ir quedando ven este es el punto elástico hacemos una cadena para iniciar la próxima vuelta giramos ubicamos el punto de atrás del primer punto tomamos hebra y hacemos punto bajo tenemos uno en el siguiente lado en el siguiente el en la siguiente parte de atrás pues de en el siguiente punto tomamos hacemos punto bajo punto bajo punto bajo siempre vamos a tomar las hebras de atrás de cada punto en cada vuelta entonces esta secuencia la vamos a repetir hasta tener el largo deseado si ustedes lo van a hacer en diferentes tamaños su abrigo ustedes simplemente se lo van midiendo al contorno del cuello como les enseñé también el contorno de las mangas aquí yo tengo una de las mangas en mi caso esta mide para los que desean saber me mide 12 centímetros de largo esta tira de las mangas hice dos así entonces cada vez que vamos a cerrar vamos a cerrar de la siguiente forma bueno miren vamos a cerrarlo de la siguiente forma ustedes lo pueden cerrar como hemos estado cerrando uniendo ambas piezas de las mangas pero aquí también hay otra forma de cerrar esta parte por acá terminamos estas son de las mangas y vamos a estar uniendo así miren vamos a ubicar por acá el lado de las cadenitas de la esquina en este caso vamos a tomar el punto de adelante miren pasamos por un lado de las hebras que tenemos acá tomando el punto de adelante y sacamos así deslizando pasamos acá en el siguiente punto en el siguiente punto tomamos la hebra acá de adelante de adelante en este caso y deslizamos así pasamos en el siguiente punto tomamos la hebra de adelante y deslizamos esto lo vamos a repetir hasta llegar acá al final bueno miren ahí estuve deslizando hasta llegar al final así como les enseñé hacemos una cadena para terminar cortamos la hebra ya yo la corté y vamos a jalar y ya miren como nos quedó esta parte de las mangas bueno miren aquí pueden ver mejor lo que les voy a explicar en la parte de abajo luego que ustedes tejen el borde de las mangas ahora los vamos a estar cosiendo aquí miren que quedó más pequeño esto era lo que me refiero que debía quedar más angosto así que el contorno de las manguitas acá entonces luego van a tejer una tira larga también para acá abajo para la parte de abajo de su abriguito la tira yo la voy a tejer tomando la medida de aquí de la parte esta de adelante miren ya yo tengo una tira larga que tejí aquí tomando la medida desde aquí hasta acá ven desde esta esquina tomando en cuenta tomando en cuenta el contorno de la espalda hasta la otra esquina esta es la siguiente tira que vamos a estar tejiendo miren aquí pueden ver mejor aquí entonces luego van a tejer una tira más larga para el cuello tomando en cuenta desde esta parte acá de este del borde de este así miren aquí está la otra tira más larga y vamos a tomar en cuenta este este grosor ustedes lo van a ir midiendo así todo el contorno hasta llegar acá aquí ven esto es lo que vamos a estar haciendo entonces a continuación para coserlo vamos a tomar marcadores de punto y vamos a fijar todo primero en las esquinas miren primero yo voy a coser esta parte de acá abajo y lo voy a fijar en las esquinas aquí en el borde este con ayuda de mis marcadores bueno amigos miren aquí lo que vamos a hacer es acomodar la tira del punto elástico que acabamos de hacer vamos a tratar de distribuirlo bien y sujetarlo con ayuda de nuestros marcadores de punto aquí yo les puse dos a los lados tratando de distribuir bien esta tira puse dos en frente y uno acá atrás entonces cuando los tenemos ubicados con ayuda de nuestros marcadores que son los que van a guiarnos que estemos cosiendo bien ahora vamos a agarrar nuestra aguja lanera nuestra hebra y vamos a empezar a coser de la siguiente forma yo voy a comenzar aquí en esta esquina de aquí hacia allá entonces por aquí ubicamos donde marcamos voy a retirar aquí mi mi marcador de puntos el primero que puse y a medida que van avanzando ustedes van retirando sus marcadores y solamente voy a tomar por ahí punto de la esquinita de acá del punto elástico y el punto por completo miren aquí yo no voy a agarrar hebras de atrás ni nada de este lado voy a tomar el punto así por completo atravesando la aguja tomo por acá cualquier punto pero tratando de que vaya casi a la par con los de acá solamente vamos a coser así miren punto de acá y acá tomamos un punto del punto elástico esto va a ser en todo el contorno van ajustando ahí un poquito y continúan ven esto es lo que vamos a hacer hasta llegar a la otra esquina bueno amigos miren ya he terminado de coserle la parte esta de de la tira del punto elástico en todo el borde y así nos quedó así nos debe quedar de esta manera cada parte de nuestro abriguito miren que bonito quedó también aproveché para decorarlo con las florecitas que les dije que ya tienen el tutorial también disponible así quedó el resultado final solamente le puse florecitas aquí adelante atrás no le puse nada y así nos quedaron estos detalles ven que este es un patrón bien facilito rápido de hacer también y lleva bastante poquito material perdón lleva poquito material así que ustedes pueden tejer varios en un día espero que este tutorial les haya gustado que sobre todo les sirva y que se animen a tejerlo también les pido que antes de irse compartan el tutorial para así llegar a muchas personas más y que también se animen a tejerlo y como siempre también les quiero agradecer a todos por acompañarme hasta el final de un video más cuídense mucho nos vemos pronto Dios mediante en el próximo video saludos y bendiciones a todos y bendiciones y bendiciones y bendiciones